Buenos días, me llamo María Fuster, directora de la Catedral Abierta Barcelona UOC en Economía Digital y moderaré el acto de hoy. Estamos celebrando el tercer seminario hacia el Congreso de Economía Feminista que se realizará en Barcelona entre el 16 y el 18 de marzo del año que viene. Por eso quisimos organizar estos tres seminarios para calentar motores un poco y movilizar los conocimientos de las ciudades y a los actores relacionados con la economía feminista. Este seminario, el primero fue sobre voces de la economía feminista desde Barcelona, el segundo fue sobre cómo enfrentar la perspectiva digital y este tercero sobre epistemología y metodologías feministas en diálogo con la investigación de acción y la revolución digital. El vídeo de los primeros está colgándose en la web. Os doy la bienvenida a todas las compañeras y compañeros que nos acompañáis hoy presencialmente y también a aquellas y aquellos que están online. Primero, quería hacer un anuncio. Pronto se abrirá el llamamiento a las contribuciones al Congreso y quería hacer una pequeña introducción a este llamamiento. Este es el equipo que está encargado de la organización. El Congreso del año que viene en Barcelona en Economía Feminista es el octavo, el primero que se celebra en Barcelona y en este próximo Congreso el tema transversal será la perspectiva digital. Como desde las teorías feministas y el análisis económico feminista contribuimos, repensamos críticamente y damos forma a la transición hacia la digitalización de la economía y la vida. Este será el elemento articulador, pero la primera cosa que destacaría en continuidad con los congresos anteriores es la diversidad de fondos de conocimiento. Actores y fondos de encuentro que tendrá el propio Congreso en el sentido de que se llama Congreso de Economía Feminista, pero va más allá de las fronteras de la universidad en el sentido de que no es únicamente un Congreso de intercambio de investigación y académico, que lo es. Pero no solo esto, sino también se combina con un espacio de encuentro de actores y actrices económicos y socioeconómicos del ámbito de la economía feminista y también un espacio de encuentro y de co-creación desde las lógicas digitales que se llama Hackathon Digital o Open Space. Porque este Congreso será el primero que dedicará una atención transversal y específica a la dimensión digital, pero no queríamos enfocarlo solo como una temática, sino también que en el propio Congreso experimentemos con nuevos principios organizativos y formas de encuentro que vienen de la cultura digital. Por esto, esta trilogía de intercambio académico, encuentro económico, pero también como espacio de co-creación digital. Respecto a las temáticas, como decía, es Congreso transversalmente y animamos a que las tribunaciones se hagan de esta manera también o intenten verlo desde diferentes ámbitos de análisis, pero el Congreso será bottom-up. En el sentido de que ahora hacemos un llamamiento, pero en función de lo que recibamos, terminaremos configurando el programa de una forma o de otra. Habrá unos ejes propuestos de partida que no necesariamente se mantendrán después. Hemos definido estos ejes para organizar las propuestas que hay que enviar. Pero, como digo, según lo que recibamos, habrá algunos ejes que se dejarán de lado y aparecerán otros, quizá. Como ejes de partida tendremos el de la economía digital feminista, que es un tema transversal, pero que igualmente tendrá un eje propio, o quizá lo tendrá, un eje de macroeconomía en el sentido de los grandes procesos económicos y de la globalización y los grandes ámbitos de políticas laborales y toda la crítica al sistema hegemónico capitalista y al análisis económico neoclásico y tradicional. Un segundo eje de microeconomía en referencia a los modelos de organización de las empresas y las unidades de producción y reproducción económica en un sentido muy amplio, tanto en el ámbito macro y micro económico, con la perspectiva de abordarlo desde una crítica a los modelos hegemónicos, pero también un análisis de las alternativas o las nuevas propuestas de otra globalización o otro modelo de empresa e incorporar el análisis feminista de estas nuevas formas que se alinearía mejor, quizá, con la igualdad de género y los principios de la economía feminista. Un cuarto eje giraría en torno a las curas, que otra vez es muy transversal. Es un elemento muy central que se encuentra en muchos ámbitos, pero está tan presente en la agenda actual que le hemos dedicado un eje propio. El de políticas públicas también, históricamente, ha sido muy presente en el Congreso a través del análisis de los presupuestos participativos, pero también nuevas temáticas emergentes como las políticas de fiscalidad y todo lo que se está haciendo. Y el análisis de lo que se está haciendo desde un punto de vista de la política económica, pero también del diseño de las instituciones políticas. Con un sentido amplio, un sexto eje que es nuevo, que no había estado presente anteriormente, pero que sí que creemos que en este Congreso históricamente ha dado voz a voces muy plurales, tanto las que vienen del mundo de la investigación, pero también a cooperativas o a colectivos o a otras fuentes de conocimiento que vienen de la propia práctica, la sistematización de experiencias. Entonces, queríamos enfocar este elemento de manera específica, las espistemiologías y metodologías que caracterizarían al análisis feminista. Y precisamente este será la temática del seminario de hoy, para abrir boca sobre el tema y animar a que haya contribuciones para debatir. Y para hacer más explícito, lo que caracterizaría como las metodologías y las epistemiologías feministas y también las posibles tensiones que pueden surgir, como el vínculo entre el mundo de la investigación y el mundo de alternativas económicas y tratarlas. Y por último, una sección dedicada a otros, en el sentido de que si no os sentís cómodas con cualquiera de estos ejes, pues se puede proponer otros. Como digo, el llamamiento a las contribuciones tiene previstas una serie de vías de participación. El programa tendrá las partes plenarias con la sesión inaugural, una charla inaugural, que seguramente estas sesiones plenarias se dedicarán más a la perspectiva digital. Y el último día, la última jornada, siempre hay una asamblea con la presentación de las conclusiones de los ejes y una declaración final, que reúne los debates y las aportaciones de cada uno de estos ejes. Estamos considerando utilizar la plataforma de SIDIM para hacer esta declaración final y será esta una vía de contribución porque la haremos entre todas las que participamos en el Congreso y reflejará lo que ha sucedido en el Congreso. La segunda vía serán sesiones de presentación de comunicaciones orales o escritas a modo de panel con tres o cuatro presentaciones sobre un tema concreto con una lógica de investigación, de metodología, objetivos, resultados, con este formato flexible, pero con esta lógica detrás. Se pueden enviar comunicaciones orales con un abstract o con un texto o un artículo que se pondrá a disposición a través de la web con licencia Creative Commons y con la opción de que quien quiera, pues los artículos escritos los puedan enviar a un número especial de una revista con impacto. Y esto será un segundo elemento. Haces una propuesta al Congreso de Comunicación Escrita y luego, si quieres, participas en este número especial. Otra vía de propuestas es el tema de los pósters, con pósters físicos en los que la persona tiene la oportunidad de interactuar o presentar, interactuar. Luego hay la posibilidad de proponer talleres, debates o cualquier otra actividad, presentación de libros o si tenéis algún proyecto de investigación europeo y queréis hacer una sesión de co-creación, pues un DAFO sobre una temática y puede ser interesante en el marco del Congreso. Este es un formato más flexible o diverso que el del panel de presentaciones y por lo tanto está abierto a las propuestas que vayan llegando. También habrá una plaza de expositores, es decir, un espacio en el que las cooperativas o colectivos podrán poner a disposición del público folletos o material para exponer la actividad económica que ofrecen. Será como una plaza, como un punto, una especie de feria o de exposiciones. En los últimos dos vienen más de la voluntad de incorporar formas de encontrarse que vienen de la cultura digital. Por eso, una de las salas se dedicará a un eje y todo pasará en el mismo espacio, pero una de las salas será metodología de espacio abierto, open space, que no define el programa de antemano, es decir, no hay un llamamiento, sino que durante los días del Congreso, según los temas que vayan generando interés o las oportunidades que vayan saliendo del Congreso, pues definirán la agenda del encuentro y una metodología más autogestionada del programa in situ durante el Congreso. También habrá una sesión, una data-zone, que es como un encuentro de datos para reflexionar sobre el impacto de la igualdad de género de los procesos de digitalización. Es un llamamiento a jugar y visualizar los datos para hacer emerger nuevos conocimientos, que es propio de estas lógicas de co-creación de la cultura digital. Las propuestas recibidas pasarán a través de unos comités de selección, las que sean de carácter más académico, pues se harán a través del comité académico, que es internacional y local, con las universidades y participantes de las universidades catalanas, y referentes internacionales. Y después habrá un comité económico, socioeconómico, de actrices locales que ayudarán a definir la parte de actividades que propone esta tipología de propuestas. Todo se basará en el conocimiento abierto, no habrá libro de actos, sino que los contenidos de los abstracts y las diapositivas se colgarán en la web, a menos que explícitamente no se quiera o se pida no hacerlo. Esta sería una pequeña introducción a lo que será el llamamiento del Congreso, que es inminente, y ahora podemos empezar ya con el seminario de hoy. de epistemiologías y metodologías feministas, en diálogo con la investigación acción y la revolución digital, que queremos animaros a empezar de cara al Congreso. Yo estoy súper emocionada con este seminario de hoy, me hace mucha ilusión. Tenemos hoy a cuatro personas que harán una introducción cada una. Bárbara Viglia, de la Universidad Rovira y Berzili, que lleva dos décadas trabajando en red de investigación, acción y metodologías feministas. María Rodó, de la OV, experta en metodologías interseccionales, hará una aportación desde esta perspectiva. Enrique Sanabra, que es un postdoc de la UOC y que es experto, ha hecho la tesis sobre metodologías de investigación, acción y co-creación con estas metodologías digitales que comentábamos antes y ver cómo se puede establecer un diálogo con los enfoques feministas. Y Mónica Grau, que es María Estancurí, de la Universidad de Rotterdam, y experta en el análisis e incorporar el análisis feminista en el mundo de la empresa y en el ámbito económico. Y que también hará una aportación desde esta perspectiva. Le pediré a Bárbara que hable primero con qué caracterizarían las epistemiologías y metodologías feministas y en qué punto estamos. Gracias. Muchas gracias, Maya. Muchas gracias a todas por estar aquí, por organizar aquí, por invitarme. La verdad, la pregunta es tan amplia que no sé por dónde empezar ni por dónde terminar. Y cómo hacerlo si hacer un resumen aburrido de cosas que ya sabemos. No hay una epistemiología feminista única, sino que hay muchas. Hay propuestas diferentes y una de las cosas que caracteriza esta temática es que la epistemiología feminista o las epistemologías feministas hoy en día han colado bastante en muchos procesos de producción de conocimiento. Incluso desde ámbitos no feministas se utilizan muchas veces, sin nombrarlas, propuestas que han sido desarrolladas por parte de las investigadoras e epistemólogas feministas. Esto es importante decirlo porque a veces explicas cosas que dice la epistemología feminista y la gente dice, a ver, si esto ya lo hacemos nosotros, claro. Pero ¿quién lo ha empezado a reclamar y a reivindicar? Además, hoy en día la palabra feminista parece algo casi bonito, que incluso gente que no te lo esperarías acaba utilizando o incluso se aprovecha del término. Pero hasta hace pocos años, cuando decías feminista, decías feminazi directamente. Por lo tanto, es importante en este sentido seguir manteniendo cuáles son estas aportaciones, estas aportaciones primeras que han ido evolucionando, como la propia historia del feminismo, pasando por la reivindicación y la presencia de las mujeres en espacios de producción de conocimiento, hasta lo que yo creo que es más actual, que es de alguna manera desmontar los procesos de producción de conocimientos, trocito a trocito y criticarlos todos e intentar proponer nuevas formas de producir conocimiento. Sin embargo, una de las dificultades graves que tenemos en este proceso, por un lado, es que cuando aterrizamos en estas ideas de lo teórico, porque la epistemología es algo más bien filosófico, y luego cuando te encuentras que tienes que aterrizar en tu proceso de investigación metodológicamente, no es tan fácil. La gente piensa que lo que se propone es reinventar completamente técnicas de co-construcción de conocimiento y no se trata de esto. Obviamente, puede haber propuestas nuevas, siempre estamos abiertas, pero muchas veces seguimos utilizando las entrevistas, los grupos de discusión, los debates, las encuestas, las técnicas clásicas. El discurso es cómo utilizamos estas técnicas y, sobre todo, algunas de las aportaciones que para mí es más importante es dar importancia a todo el proceso. Que no solo es el análisis de los resultados, sino cómo hemos pensado, qué íbamos a identificar, la problemática se tiene que estudiar, según qué criterio, qué mirada tenías a la hora de definirla. Y después, obviamente, todo esto se pasa a cómo vamos construyendo los instrumentos, cómo nos acercamos a las realidades que queremos interpretar, porque no estamos conociendo, sino interpretando. Y esto es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta. No podemos conocer una realidad como es, porque en el momento en que la miramos, nuestros ojos la interpretan. Y esto de la crítica a la objetividad y la ciencia es algo que ya lleve muchos años y que, paradójicamente, en algunas de las ciencias más duras ya está más asumido. En cambio, en las ciencias más sociales todavía caemos. O todavía caemos en ello. Y es como se entiende la subjetividad como manipulación. Una cosa es manipular los datos y la interpretación. Y otra cosa es utilizar tus filtros para conocer que es imposible no hacerlo. Obviamente, hay estrategias como la difracción que nos permiten hacer que las interpretadoras sean múltiples. Y a través de esta multiplicidad obviamente podemos producir un acercamiento más rico a lo que son las realidades que nos envuelven. Obviamente, hay que superar el escollo de que, a pesar de tener esta multiplicidad de intérpretes, pues, algunos tienen más poder que otras. María seguramente entrará más en el tema de la interseccionalidad. Así que no voy a entrar yo. Pero claro, es un elemento fundamental. Porque, aunque digamos que todo el mundo puede y que produzcamos materiales en diferentes formatos para que lleguen a diferentes sectores sociales, esto no implica que después lo que estas personas están diciendo sobre este material tenga el mismo eco o impacto. En este sentido, uno de los retos básicos que tenemos como investigadoras feministas es cómo nos apropiamos de este proceso y que nuestros procesos autocríticos no nos lleven a ser finalmente las que se consideran menos importantes en este tema. Hoy en día hay mucha gente que dice yo uso la metodología feminista, yo tengo una óptica feminista, pero lo hago con la misma verborrea y la misma posición de poder que lo hacía en otra metodología. y ahora os digo que tenéis que hacerlo así porque lo digo yo. En cambio, el discurso que llevamos desde hace unos años es proponer una idea pero nos hemos equivocado aquí, revisa esto, revisa lo otro, etcétera, etcétera. Obviamente, porque reconocemos que cometemos errores, lo que es importante es que no haya esta reapropación y manipulación de conocimiento, sino que podamos seguir repensando las maneras en que transmitimos este conocimiento y lo producimos. En este sentido, quería remarcar un par de cosas sobre la relación entre esta línea y la cuestión de la economía feminista. Obviamente, hay los dos lados. Una que es cómo investigamos como economía feminista y de qué forma se pueden incorporar las aportaciones de la epistemología y la metodología feminista para investigar. Esta es la más fácil. Pero también para mí es muy importante entender cómo el mismo proceso de producción de conocimiento es un proceso bien económico. Por un lado, porque obviamente quien puede investigar tiene que tener un salario o unas condiciones para hacerlo y quien da el dinero es quien marca lo que se está investigando, etcétera. Y este es un elemento clave importante y que hay que analizar. También lo que producimos entre muchas comillas los outputs o outcomes de nuestras investigaciones también entran en un sistema de producción de conocimiento económico, y esto es una parte que se tiene que analizar. Y por otro lado, tenemos la cuestión de cómo entra todo este proceso de investigación en nuestra propia economía vital. Por ejemplo, antes se hablaba sobre los cuidados y luego hablaremos de nuevas tecnologías también como en estos momentos de pandemia y de investigación en digital, cómo ha afectado esto a las vidas de las personas, el hecho de trabajar desde casa. Lo hemos visto de una manera más explícita, pero antes también afectaba. Este proceso de protección de conocimiento se tiene que investigar a nivel económico, a nivel de economía feminista, no económico en sí mismo, sino de economía feminista en el sentido de cómo afecta a nuestras vidas. Me quedan 15 segundos, o sea que os lo regalo y seguiremos debatiendo porque tengo muchas cosas que aprender de las demás. Así seguimos debatiendo. Muchas gracias Bárbara y María si nos puedes incorporar tu vertiente de la metodología interseccional. Buenos días, muchas gracias en primer lugar por la invitación. Estoy muy contenta hoy de poder estar aquí, tengo muchas ganas de oír el debate que podemos generar entre todas y toda esta parte de interseccionalidad que como metodología interseccional y como pregunta ya me ha hecho pensar. Es un concepto que surge sobre los años 80 en Estados Unidos por parte de las feministas negras con el objetivo de mostrar cómo no podemos entender la desigualdad social con un solo marco explicativo. Si queremos saber qué les pasa a las mujeres no solo podemos hacerlo mirando la perspectiva de género porque las mujeres son muchas otras cosas aparte de mujeres. En el caso de las mujeres negras hablan de la raza. Usaban este concepto relacionado con el género influía de una forma muy concreta en la experiencia que tenían de discriminación y de violencia y de opresión. Por lo tanto, este concepto que surge en un lugar muy específico también viene de los estudios legales y para hablar sobre la experiencia de las mujeres negras vinculando raza y género se expande para acabar hablando sobre cómo interrelacionan otros ejes de desigualdad, diversidad funcional, edad, etc. Y también surge de Estados Unidos y especialmente en el ámbito académico institucional. y tenemos la última modificación de la ley catalana del derecho de las mujeres a arricar la violencia machista y te incorpora este concepto de transversalidad. No podemos hacer política pública sobre violencia machista si no entendemos que las mujeres y otras personas que sufren discriminación por su razón de género están afectadas por otros ejes. Es un concepto que tenemos incorporado en el ámbito incluso legal. El debate de si la interseccionalidad es un concepto o una metodología o una sensibilidad analítica pues no está resuelto. Es un debate abierto porque se usa de muchas maneras distintas. Algunas autoras dicen que esta sensibilidad analítica es hacerte esa otra pregunta. Si estudias temas de racismo puedes preguntarte qué afecta el género, etc. siempre hacerte esa pregunta más. Otras consideran que no es una metodología sino que tiene implicaciones metodológicas importantes. No me voy a posicionar en este debate en concreto. Yo uso más bien esta palabra de concepto porque es más amplia e incluye más cosas. Pero a mí la interseccionalidad incluye cuestiones básicas en cuanto a las metodologías y en cómo hacemos investigación. Una es esta de que desde un mismo marco explicativo no podemos explicar nada y que la realidad es compleja. Siempre digo que es compleja nos guste o no. Los diferentes ejes siempre están funcionando te guste o no. si queremos estudiar qué nos ocurre a nosotras como si nosotras fuéramos el grupo de estudio diríamos que solo miramos cuestiones de género porque es un tema un eje relevante. Pero lo queramos o no todas tenemos una etnicidad una edad una posición social una orientación sexual una diversidad funcional que configura nuestra experiencia ya sea porque hemos podido entrar por la puerta o subir por las escaleras esto ya está haciendo que tengamos acceso a un lugar concreto y está configurando nuestra experiencia aquí. Todos los ejes siempre están configurando cualquier realidad social y siempre digo que nos guste o no porque puedes decir yo solo estudio cuestiones de género y edad aquí pero vale lo demás sigue existiendo aunque no lo tengas en cuenta sigue existiendo. La interseccionalidad nos dice que tenemos que partir de esta complejidad y que todos estos ejes están ahí en todo momento y no de forma aditiva no es que se acumulen los diferentes ejes de opresión no es esta lógica de las olimpiadas de la opresión a ver quién está más oprimido oprimida sino lo que propone es que hay una interrelación la cuestión de clase género y raza en una configuración específica provoca una experiencia concreta y esta experiencia puede variar según el lugar donde se dé siempre pongo el ejemplo del caso de hombres jóvenes racializados que podríamos pensar que por el hecho de serlo jóvenes y hombres el tema de la racialización podría mitigarse pero vemos que en el espacio público sufren potencialmente identificaciones por perfiles raciales sufren un cierto tipo de estigmatización que se da por esta confluencia entre diferentes posiciones entonces aquí ser hombre no te da un privilegio sino que amplía una desigualdad que viene del racismo por lo tanto es como huir de esta lógica aditiva intentando entender cómo se configuran las desigualdades de una forma concreta que es también interesante desde el punto metodológico huir de esta suma e intentar entender la interrelación otra cosa interesante es entender que no hay neutros si cogiéramos un grupo nadie es neutro en relación a la diversidad funcional o a la orientación sexual ser heterosexual también es una orientación y también configura una experiencia concreta por lo tanto no hay neutros y ninguna discriminación ni forma de desigualdad nunca funciona de manera neutra ni autónoma el caso de la relación entre género y edad por ejemplo la forma en que una niña de 4 años o una mujer de 30 o una de 60 sufre el sexismo es diferente no hay una forma neutra de existencia del sexismo sino que el sexismo tiene que ver con los juguetes que le regalan por navidad o con derechos laborales o con la pensión que cobra son formas diferentes de sufrir el sexismo y la discriminación de género pero siempre son específicas de una edad no hay una forma neutra en la que se idee este sexismo por lo tanto todo estará interrelacionado y este sería el ejemplo fácil de género y edad porque pensamos que esta niña también tiene una amnicidad de una clase social y que todo esto hará que el sexismo que sufre esta niña se configure de una forma concreta y todas son concretas no hay una forma universal sino que todas las formas son concretas aunque a veces tengamos en la cabeza formas neutras la parte de la interseccionalidad interesante a nivel metodológico es esta sensibilidad analítica de pensar y de cuestionarse qué neutros se nos cuelan a veces en clase pongo el ejemplo de que se imaginen perfiles de personas con una edad una orientación sexual un origen muy diversos y que piensen si lo que están diciendo sería aplicable a estas personas y nunca lo es siempre hay perfiles concretos en los que opinamos que esto no es aplicable porque no encaja con ese perfil o grupo social pero se nos cuelan constantemente o se nos cuela constantemente que cuando hablamos de cualquier tema se nos cuela a pensar en personas adultas por ejemplo y no pensamos en los niños o en bebés cómo afecta eso a un bebé es difícil que lo pensemos por ejemplo en un congreso no pensamos en niños y tenemos la idea de que todas las personas que participarán serán adultas por ejemplo por lo tanto aquí se nos estaba colando un falso neutro que es el hecho de ser adulto pasa con el género pasa con el origen o por ejemplo cuando presupones que todo el mundo entiende un idioma o que todo el mundo oye se nos cuelan estos neutros y la interseccionalidad nos ayuda a pensar sin fustigarnos se nos cuelan neutros a todos y lo que tenemos que hacer es este ejercicio constante de irlo repensando sin fustigarse necesariamente porque esto tampoco lleva a nada y hablando de ese fustigarse hay que olvidar que estos errores que cometemos la interseccionalidad nos muestra que siempre estamos en posiciones de opresión y de privilegio al mismo tiempo la posicionalidad es otra de las cosas que traen las epistemologías feministas que es pensar nuestro punto de partida y estos neutros que se nos cuelan vienen de nuestra propia experiencia yo soy blanca soy mujer y mi experiencia está configurada por estas dos cuestiones al mismo tiempo y ser blanca tampoco hace que las discriminaciones que sufro por ser mujer sean menos importantes o menos violentas una cosa no quita la otra pero es esta dinámica constante de estar pensando que estamos simultáneamente teniendo experiencias de opresión o de privilegio o que tenemos constantemente estas posiciones de privilegio y de opresión al mismo tiempo al hacer investigación también desde una perspectiva metodológica cuál es nuestra posición en relación con diferentes ejes como pues el género nuestro origen la lengua la hegemonía angloamericana en relación con la producción de conocimiento como nos posicionamos nosotros y como afecta esto a nuestra posición y para terminar porque me quedan 22 segundos los retos que era una de las partes que salían lo resumiré uno de los retos para mí es intentar entender que los ejes no compiten entre sí la lógica no es una competición a ver cuál es más importante será más importante uno u otro según el contexto que estudiemos y también dejar la puerta abierta a que surjan nuevos ejes que siempre podamos incorporar nuevos ejes a análisis y esto no los hace menos importantes los otros sino que los enriquecen muchas gracias muchas gracias por la invitación y la oportunidad de participar en este tercer seminario lo haré básicamente centrándome en dos temas que considero interesante conectar y que se basan en mi experiencia trabajando en metodologías de cocreación o de diseño participativo y al mismo tiempo por alusiones con toda la disrupción de las nuevas tecnologías me gustaría levantar una lanza por las viejas tecnologías y que no se confunda que no nos confundan las oportunidades digitales porque creo que creo que hay que hacer mucha autocrítica con las herramientas en especial quería hacer una mención al giro participativo de la investigación como lo titulaba Shila Yashenov donde hemos podido con otras personas que están o estamos trabajando con esta visión de la persona investigadora como facilitador de dinámicas de conocimiento con tendencias que son relevantes y que están aquí para quedarse algunas son quizá reinventar la rueda pero otras tienen cosas que aportar otra una de ellas es la ciencia ciudadana hay una escuela si queréis nueva alrededor con ejemplos sobre todo de un modelo donde la ciudadana y el ciudadano es recolector de datos y esto es aplicado con nuevas tecnologías en la investigación en salud por ejemplo o en temas de urbanismo con sensores por ejemplo que puedes tener en casa por temas de contaminación y que realmente parten de una limitación de salida con esa sensibilidad analítica que decís y con lo que pueden hacer actores no académicos de la investigación que tienen una curiosidad genuina que no recorren las otras partes de la investigación dentro de la ciencia ciudadana cada vez vemos más iniciativas de cómo puede ser una implicación más extrema o radical quizá ciencia ciudadana extrema donde las participantes puedan incidir al definir las preguntas de la investigación y entender y aportar qué metodologías se utilizan por parte de una comunidad afectada con una implicación pues más completa acompañada o no de investigadores profesionales esto en el fondo es muy común en la investigación acción lo que pasa cuando la ciencia ciudadana salta a los dominios de la ciencia social tenemos que reencontrar importancia de tener mecanismos que garanticen metodológicamente el máximo de perspectivas y diversidad influyendo en estos procesos de ciencia ciudadana aquí creo que tampoco se trata de reinventar la rueda y podemos centrarnos en descubrir los beneficios del diseño participativo de formas de pensar que parten no quizá tanto del ámbito puro de las metodologías de investigación sino lo que los diseñadores y diseñadoras de interacción de poder dar voz al máximo posible de diversidades a veces frente a una nueva tecnología o un nuevo servicio todo este conocimiento que viene del mundo del diseño considero que todavía hay mucho trabajo que hacer porque el pensamiento feminista con la capacidad que tiene de incomodar en el buen sentido de interpelarnos como hacemos las cosas tiene todavía mucho recorrido con este tipo de metodologías y fuera de la academia o en vasos comunicantes con la academia se continúa haciendo se lleva haciendo desde hace mucho tiempo cuando se hace buen percibismo de datos o cualitativo pienso la gente de sentido crítico de carro de combate se hace mucha investigación desde el activismo también la gente de colaboradora FEMPRO comuns son ejemplos diversos que no están dentro del mundo académico y que intentan resolver problemáticas a pie de calle con las comunidades también desde la economía social y solidaria con PAMAPAM por ejemplo la investigación más allá de los límites académicos creo que está experimentando un buen momento pero no podemos conformarnos y hace falta mucha autorreflexión sobre qué metodologías permiten esta diversidad de puntos de vista esto se puede poner con ejemplos que he vivido yo imaginemos que vamos a hacer una investigación pues imaginemos puntos de partida donde cada uno se posicione se visibilice para ver si veremos con una perspectiva feminista creativa artística no los quiero poner al mismo nivel pero cosas que más allá de lo cuantitativo o cualitativo que simplifican demasiado el discurso una cosa que tiene el pensamiento de diseño para resumir es generar momentos de divergencia donde el máximo de ideas y preguntas e investigación de metodologías se pongan sobre la mesa y luego momentos de convergencia donde se toman decisiones comunes vamos a esta pregunta de investigación o qué herramienta escogeremos para recoger datos para estos momentos decisivos pues tienen mecanismos demasiado simples con rondas rápidas de decisión y a veces se pierde esta mirada interseccional y nos está a los detalles de cómo llegar a buen puerto dando voz a las vulnerabilidades de relaciones de poder y la procedencia esta figura de investigador como facilitador creo que tiene el papel añadido que aunque hay que hacer buena investigación añade más complejidad metodológica y ahí es donde me encuentro con la necesidad de incomodar o cómo aprender a utilizar técnicas concretas cosas que son metodológicas para dar voz en cuanto a autocrítica y la autoreflexión desde este privilegio añadido de dedicarme profesionalmente a la investigación y también sabiendo que hay un perspectivo de perspectivas parciales de lo que habla Donna Haraway que desde la co-creación pueden complementarse también observo cosas interesantes y estaban recogidas por ejemplo en la última jornada de metodologías feministas cuando se hacen miradas a la etnografía o la participación donde quizá los sujetos de estudio o las personas proactivas en esta filosofía de ciencia co-creada no son un gran volumen de sujetos de estudio no hablamos de ciencias sociales o la EMA típica de ciencias sociales que son variables muy acotadas para poder afinar cuantitativamente con un análisis y luego el factor tiempo que es la T del tiempo que hace falta para llegar a buen puerto en investigación estoy extremando los ejemplos pero la la EMA la E, la M la T clásicas cuantitativas en ciencias sociales están teniendo posiciones muy interesantes investigaciones en etnografía en autoetnografía en tecnología que parten de desde el auto del dual del tándem de pequeñas personas haciendo investigación donde la EMA es muy grande se cruzan constantemente posicionamientos nuestros y esto lo hace más complejo y la tarea quizá no se resuelve con un un algoritmo no se resuelve con herramientas porque las metodologías mixtas de cuantitativo y cualitativo se ayuden creo que es posible y hay buenos ejemplos de ello y por último la T el tiempo el componente digital es un componente acelerador que nos da muchas posibilidades pero también puede generar sesgos a partir de datos que no se han hablado suficiente desde el principio donde cuando no hay un posicionamiento donde esas desigualdades estén cuando se hace un análisis de correlaciones e intentar entender tendencias con datos masivos creo lo que están haciendo investigadores que trabajan mucho con la admisión de nuevas tecnologías con estos gadgets que están cada vez más cerca del cuerpo como experimentamos esta invasión o incorporación progresiva de la tecnología en nuestros cuerpos y en nuestras vidas creo que es una tarea muy cualitativa importante y reflexiva que si no se hace de la forma más amplia posible no permite miradas que después cuando se analizan visiones cuantitativas permite ver cómo me siento yo reflejado ante este volumen de datos tan grande hay un concepto de design justice es una lástima que no haya podido venir una experta en este tema es el concepto de la justicia dentro del diseño haciendo referencia a como Constanza Shasharrock que os tengo que mencionar hay otro concepto que es muy interesante y es donde quería llevar a nivel metodológico que es el de la injusticia epistémica que quiere decir que muchas veces entre el experto o la experta como personas que podemos tener una curiosidad y una capacidad de llegar a posiciones o resultados determinados y están vinculados en la salud que se ha hecho mayoritariamente con hombres y luego los datos no cuadran el diagnóstico no es bueno y luego hay una fricción con la persona experta médica o investigador de turno creo que tenemos que volver a la justicia epistémica haciendo este esfuerzo de que metodologías pueden ofrecer voz mejor al primer punto de contacto con la realidad que son los datos personales y cualitativos del conocimiento personal y aquí lo dejo muchas gracias enric sasha constanza yo tenía que venir hoy pero tiene covid y no ha podido volar desde eeuu pero igualmente contaremos con ella para el congreso hoy no ha podido venir pero sí que estará el año que viene bueno muchas gracias yo estoy la verdad estoy muy emocionada de formar parte de la organización del congreso del personal congreso de economía feminista y de compartir esta ocasión con gente que se admiro y aprende cuando se escucha la clase de los marcos feministas para la economía y entonces esta pregunta enseguida pues saca mi síndrome de impostora de decir pero cómo voy a hablar de esto si yo tampoco soy experta en epistemología a pesar de que mi doctorado es en una facultad de filosofía pero no me considero filósofa y además el tema es la deconstrucción desde el feminismo y desde la economía feminista del concepto de empresa pero tampoco me considero economista y sin embargo pues aquí estoy hablando de economía feminista el caso es que bueno voy a intentar hacer como un poco este marco conceptual para aclarar ciertas nociones y sentar ciertas bueno supongo que bases que luego en el congreso crearemos espacios de reflexión y profundización etc entonces me gustaría retomar un poco retomar el hilo de lo que comentaba Bárbara acerca de las epistemologías feministas de que son plurales o sea de que no es un cuerpo unitario es una cosa que tenemos que recordarlo constantemente y ya nos ha dicho además la María porque hay que recordarlo porque neutro o sea una única cosa lo unitario no existe como tal entonces hay diferentes epistemologías feministas porque en realidad hay diferentes feminismos diferentes posiciones desde las que comprendemos esto que llamamos la desigualdad que genera el género este eje de opresión en función de la diferencia sexual pero que a la vez está relacionado en el que se intervienen otros ejes de opresión como los que comentaba la María desde la interseccionalidad entonces en tanto que hablamos de feminismo pues hablamos de epistemologías feministas y esto como comprenderéis nos llevará a que hablamos de economías feministas entonces sí que es verdad que el eje común que articula o sea lo que va a unir a esto que llamamos epistemologías feministas es entender que el género es un organizador es una categoría fundamental de la organización social y que está interviniendo de alguna manera ahí y por lo tanto pues luego cuestionarnos qué es el conocimiento o sea qué es lo que se conoce qué es lo que llamamos qué es conocimiento además quién tiene la autoridad la autoridad epistémica para conocer para generar conocimiento cuáles son los métodos que se utilizan etcétera sí que si bien estas preguntas acerca de 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 cuestionarnos el conocimiento que lo se lo va a hacer también la economía feminista pues hay unos marcos también compartidos que es un poco cuestionar estos ideales o marcos interpretativos como son de la objetividad la universalidad la la abstracción el intentar llegar a algo que es aplicable a todos y como la María ha dicho muy bien pues es muy difícil intentar unificar aquello que ya es per se complejo entonces todo esto que son diferentes posicionamientos diferentes maneras de de entender el feminismo va a hacer que cuando lo llevamos al campo de la economía feminista aflora y por lo tanto esas divergencias van a van a se van a se van a a a visibilizar no es lo que por eso Carrasco hablaba de de que la economía feminista en realidad es un aganico de posicionamientos de posicionamientos feministas sobre lo económico no por lo tanto vamos a tener estas dos variables no lo feminista con lo económico no pero igual que la epistemología feminista el elemento en común que existen estos diferentes posicionamientos feministas sobre lo económico es que el género es una categoría fundamental para entender cómo se ha configurado lo económico y hablo de lo económico en su sentido ontológico en la reflexión teórica de a qué se refiere aquello que pensamos por lo económico entonces este sí que es el elemento fundamental que nos une y sobre todo también que nos creo que bueno que no sobra solo con comprenderlo sino que hace falta hacer propuestas y hace falta va ligado un poco con la acción con el posicionamiento político de que no solo es suficiente comprenderlo sino que hay que hacer algo y entonces me gustaría referir este ejercicio de entender los diferentes marcos feministas para acerca de la economía feminista yo lo he tomado como referencia en la tesis de Amaya que la tesis doctora de Amaya precisamente iba de esto luego lo ha seguido elaborando pero hace una analogía muy clara entre diferentes epistemologías feministas y la implicación que tienen diferentes posicionamientos de la economía feminista y otra vez por poner en común subrayar lo que tienen en común los diferentes posicionamientos de la economía feminista es que planteándose en qué consiste esto de lo económico están ampliando el concepto de economía y al ampliar el concepto de economía pues surgen nuevos marcos analíticos o se deconstruyen unos que están utilizándose para darles otros significados y yo creo que fundamentalmente tenemos tres que son como muy claros evidentes que es no solamente el concepto de economía como que es mucho más sacarlo más de los mercados es mucho más que los mercados y que no todo pasa por lo monitorizar luego también el concepto de trabajo a qué nos referimos con trabajo y ampliar todo el circuito de trabajo haciendo visible todo el trabajo invisible que ya sabemos este diagrama del iceberg donde aparece la cantidad en el mercado está arriba pero abajo hay una cantidad de actividades invisibilizadas remuneradas etcétera que son gracias a lo que se puede sostener lo de arriba y luego también el concepto del cuidado que significan el cuidado los cuidados los trabajos de cuidado como todos aquellos también trabajos que la mayoría de las veces no están visibilizados y que son fundamentales para mantener la vida y aquí estos tres conceptos que van a poder articular diferentes posicionamientos y que pueden ser más o menos radicales desde una economía del género que se utiliza para subrayar aquellas aportaciones que se han preocupado sin cuestionar realmente el paradigma androcéntrico dominante se han preocupado más por mostrar la participación por buscar esto de la equidad de que estemos representadas las mujeres en cuanto a como productoras pero en toda la cadena de valor del sistema económico etc que puede ser importante pero que no cuestiona el paradigma y que no lo va a dejar intacto entonces esta es esta economía del género y luego sí que están estas economías feministas que Amayo la llamaba de la conciliación y luego la han llamado más de integrativa en la que ya sí que se introduce estos conceptos de bueno el trabajo el circuito del trabajo es mucho más amplio los trabajos del cuidado hay que incluirlos etc a una economía feminista de la ruptura que lo que dice es sacar todo lo económico del mercado y decir no es que el centro es la sostenibilidad de la vida y llegamos a este concepto de que debe ser el eje articulador de cualquier actividad económica o sea para qué debe ser la economía para qué sirve pues para que mantener la vida de las personas y además una vida digna de ser vivida por lo tanto vemos ahí como hay diferentes posicionamientos y para concluir me gustaría decir que bueno que todo esto en realidad la economía o las posiciones feministas sobre lo económico es relativamente reciente y por lo tanto es algo que está en creación y que tiene muchísimo sentido que esté constantemente en diálogo y en reflexión y discutiendo y demás pero es que a todo esto se nos ha dejado y nos hemos dado cuenta en los últimos años que se nos había dejado nos habíamos dejado apartado todo el aspecto digital que es también está en la agenda de este próximo congreso ¿no? ¿qué pasa? o sea si hay si las posiciones feministas de lo económico ya era complejo pues en lo digital todavía más porque lo digital es todavía también muy complejo muy amplio ¿no? pero nos hemos dado cuenta que efectivamente pues no no solamente es que no haya unas líneas claras sino que es que bueno pues son bastante incompletas ¿no? me gustaría o hay mucho por hacer en cuanto a cuál es el posicionamiento feminista respecto a la economía digital y ya está mi tiempo se ha acabado y muchas gracias muchas gracias a todas las intervenciones muchas gracias por vuestras intervenciones creo que han sido todas muy enriquecedoras ahora me gustaría que hiciéramos una reflexión entre todas sobre lo que sería precisamente lo que aportaba Mónica sobre cómo existe un nuevo elemento que es la cuestión de la digitalización estamos en una gran transición de modelo económico uno de los aspectos es tener las fábricas como referente productivo desde una lógica de economía neoclásica hegemónica a las plataformas digitales y esto tiene un impacto en toda la vida si incorporamos una perspectiva feminista de la economía este cambio del modelo productivo tiene consecuencias muy profundas en todo el sistema productivo y en toda la organización de la vida por tanto más allá de la necesidad de un análisis de las teorías feministas y de la economía feminista de lo que comporta la economía digital emergente y el modelo de economía digital emergente porque digitalización como decía María no es neutra no se trata de digitalizar sí o no sino de qué digitalización y en este momento el modelo de digitalización imperante es un modelo muy extraccionista capitalista de concentración todavía más del poder tanto a nivel económico como de posibilidad de control entonces cómo desarrollar la necesidad de desarrollar la lectura desde las teorías feministas de economía feminista de este proceso pero estamos reflexionando a nivel epistemológico y metodológico entonces cómo nos interpela el hecho de que ahora gran parte de las interacciones sociales están mediadas por la tecnología y esto cambia enormemente las posibilidades de generar conocimiento porque resulta que una de las características de la digitalización es generar trazas digitales y datos ahora la posibilidad de hacer análisis de datos a partir de datos que no recopilas que no tienes que hacer el esfuerzo de recopilarlas a través de encuestas o entrevistas o lo que sea sino que están ahí entonces aparece un abanico de posibilidades metodológicas mucho más amplio a partir de utilizar el potencial de todo lo que se genera esto por un lado pero por otro cómo cambia esto el equilibrio de poder en torno al conocimiento ahora incluso las universidades entran en crisis porque quien tiene más acceso a datos son las grandes plataformas digitales Amazon Google o Uber tienen muchos más datos de comportamiento de los que puede generar muchas universidades y esto produce un desequilibrio mucho mayor en torno al acceso del conocimiento pero también hay elementos positivos porque las nuevas tecnologías también permiten una mayor posibilidad de democratizar nuevas formas de democratizar el acceso al conocimiento a través del tema del open access o modalidades de co-creación como Wikipedia es decir que hay claroscuros y quería plantearos que reflexionáramos cómo la digitalización y esta digitalización o qué digitalización cómo sería una digitalización feminista porque precisamente este proceso vaya a favorecer epistemiologías y metodologías feministas y no se nos gire en contra y el escenario o sea acabe resultando peor bueno un par de cosas hablando de tecnología y procesos de investigación me ha venido a la cabeza que cuando estaba haciendo mi doctorado tú todavía ibas a buscar los artículos en las bibliotecas sacabas una revista leías los artículos apuntabas cosas te olvidabas de apuntar el número de página y tres años después cuando estabas haciendo la tesis no sabías qué hacer porque esa revista no estaba digitalizada y perdías muchísimo tiempo pero por otro lado por ejemplo la tesis de licenciatura todavía más antigua recuerdo hacer entrevistas a dedo en la carretera porque no tenía un duro y pensaba ahora es más fácil con las nuevas tecnologías por Skype puedes entrevistar a gente de todo el mundo etcétera pero ¿cuánto se ha perdido por la cuestión del tiempo? el hecho de hacer estas entrevistas con este tiempo estos plazos más largos y poder reflexionar sobre esto pensar a quién vas a entrevistar porque no puedes ser la primera persona que encuentres porque tiene que tener un sentido todo y esto se está perdiendo y tenemos que reflexionar tampoco hay que pensar las nuevas tecnologías como un enemigo ni tampoco son un amigo tienen aspectos positivos y negativos también para mí esta cuestión del tiempo en la investigación es un tema muy importante porque comentabas antes que realmente esta precipitación en la producción de conocimiento nos lleva también a algo que antes comentabas del Big Data y a mí la pregunta que me viene a la cabeza es si estamos conociendo o estamos sabiendo tenemos datos pero realmente hemos hemos podido entender con profundidad estas cosas que estamos conociendo y estoy dicotomizando a propósito de manera burda pero en cualquier caso creo que hay que hay una reflexión que hacer sobre todo con estos Big Data sabemos que se basan sobre todo en algoritmos sexistas o sea que todavía tenemos menos control sobre los procesos de producción de datos sexistas racistas capacitistas primer mundistas etcétera y todavía más tenemos datos pero producidos con una finalidad que yo creo que no es la finalidad feminista y por otro lado incluso cuando utilizamos estos instrumentos tecnológicos tienen muchas posibilidades pero por otro lado cómo podemos utilizarlos de una manera feminista en todo el proceso sin caer en esta inmediatez en este tener que correr detrás de los datos o dar respuestas en cinco minutos y estas son algunas de las reflexiones que me han venido en la cabeza con el tema de la digitalización siempre he sido reticente porque porque vengo de metodologías más cualitativas y la metodología que desarrollé Relief Maps es una cosa que yo hacía a mano con tablas y lápices de colores había un proceso casi terapéutico en el proceso de investigación sobre la misma experiencia interseccional pues super rayando utilizando colores diferentes es un rollo lo siento pero es un rollo de gestionar como material de investigación como datos coger todas estas cosas que la gente escribe hay gente que es muy pulida y hay gente que no tanto entonces cuando tienes que gestionar o compartir esto con otras personas o lo tienes que consultar al cabo de dos años tiene pues sus problemas justamente cuando estaba en la UOC hicimos una web que era el mismo mote de lo metodológico sobre interseccionalizar desarrollo de papel pero en formato web y he ido viendo el potencial que tiene la digitalización de algunas herramientas a la hora de recoger datos y justamente ahora con un proceso que empezará en septiembre la idea es ir un poco más allá en la digitalización utilizando técnicas o sistemas de información geográfica es decir usando coordenadas para ver qué pasa en un sitio o en otro y me he tenido que sumerger en todos estos debates y un poco lo que veo es que al usar datos geográficos con los datos de GPS y la relación en las geografías feministas son dos mundos hay cuatro artículos hay gente que vinculan a ambos mundos pero hay una crítica enorme desde los geminismos y la geografía crítica a utilizar todos estos datos como pueden ser las coordenadas que hay muy pocos vínculos o puentes y tiene sentido porque han sido formas tradicionales de control se utilizaban sobre todo para temas militares es una cosa que viene en tema militar pues huyes de ello directamente y han servido para controlar a los ciudadanos pero creo que tenemos que podernos apropiar de estas herramientas tanto en el mundo digital como estas herramientas que se han usado en nuestra contra tenemos que podernos las apropiar y para mí eso significa transformarlas y usarlas para tus propios objetivos con una mirada feminista para visualizar desigualdades y por tanto aquí pueden ser útiles para hacernos determinadas preguntas por ejemplo o que las preguntas nos hagamos sean feministas ¿por qué queremos visualizarlo esto en un mapa? pues esto tiene que partir de una pregunta feminista la forma de recoger los datos puede ser participativa contra cartografías y la cartografía crítica como puerta o una mirada concreta sobre cómo se recogen los datos y cómo se analizan y cómo se visualizan y que podemos visualizar también otras cosas que no ha estado nunca presente en este mundo de la geolocalización y la digitalización de las herramientas tecnológicas para la investigación como pueden ser las emociones por ejemplo hablar sobre desigualdades estos conceptos más cualitativos cómo los podemos integrar en estas herramientas que también tienen que ser abiertas y aquí hay detrás pues también una política vinculada a la política académica de qué son las herramientas si son abiertas si no son gratuitas qué las puede usar dónde se accede o no y esto tiene un potencial muy grande y esto lo he visto en la web con la web es que hay un intercambio a nivel internacional cualquier persona puede acceder a la web y usarla por ejemplo en Brasil la han usado para hacer la tesis doctoral y esto facilita intercambios que de otra forma no serían posibles yo vengo de un mundo más reticente a este tipo de cosas y es esta frase de que las herramientas del amo no nos pueden hacer desmontar la casa del amo pero sí que nos permiten entender mejor la casa del amo yo como investigador me sitúo más en esta parte de cómo las herramientas nos permiten entender mejor cómo funciona la casa que es este mi objetivo visibilizar determinadas formas de desigualdades y dinámicas interseccionales de la desigualdad y creo que estas herramientas pueden ser útiles a pesar de que hay mil temas de protección de datos temas éticos una serie de complicaciones asociadas pero creo que si no nos ponemos nosotras a ello pues se usarán en nuestra contra siempre y por lo tanto hay espacio para que nos apropiemos nosotros también de ellas retomando un poco el tema que habéis apuntado más que de revolución yo hablaría de disrupción digital y la potencia que he tenido para cambiar las maneras de relacionarse y de pensar y tendiendo a esta aceleración simplifica mucho entendí la tecnología como algo para generar eficiencia y también la investigación como algo que tiende a la complejidad a repensar a replantearse lo que has hecho y volviendo al tema del tiempo dentro del privilegio de ser profesional de investigación tengo el privilegio de leer y de equivocarme son atributos de la investigación que son lentos y que quizás no son tan compatibles según qué soluciones o culturas tecnológicas no quiero extremarlo así porque la cultura abierta y digital también me permite tener acceso a conocimientos de cómo se hacen las cosas los how to tecnológicos de cómo hace un programa se han aplicado a metodologías y hoy en día hay una gran riqueza y cuando buscas vas a la fuente y está el tema del conocimiento abierto donde hay grandes desigualdades entre los colecciones de datos cuantitativos y una gran falta de datos cualitativos para quien que quiera tratar como se han hecho unas entrevistas o un focus group tiene que haber un trabajo que añade más complejidad anonimizarlo estoy de acuerdo porque hay temas de privacidad vulnerabilidad tienen que estar accesibles esto no se resuelve con tecnología se resuelve con acuerdos y creo que esta desigualdad es un lugar donde seguir trabajando seguir avanzando hay un contraste muy interesante que me encontré leyendo un artículo de la universidad de Bremen donde hay 164 investigadores con diferentes principios y normas de juego que estaban estipuladas al principio trabajaban con el mismo juego de datos para falsear o validar una hipótesis muy común en ciencias sociales que tiene que ver con el hecho de que si hay más inmigración hay más reticencia pública a las ayudas sociales es un caso recurrente en la ciencias sociales el experimento era ver trabajando independientemente para ver en grupos que no se comunican entre sí si esta hipótesis es verdadera o no este esfuerzo de concentración se refleja muy bien en el paper pero es interesante ver la dificultad en la divergencia absoluta entre los equipos algunos la validaban otros la falseaban otros no llegaban a conclusiones potentes y esto lo contrasto con otra fuente que es el Quartel Air Review alguien publicó un dataset cualitativo de focus groups con personas que trabajaban en entrevistas a mujeres matronas con conocimientos adicionales en Nigeria y esto estaba en un dataset de transcripciones de estos focus groups aquí es diferente aquí era monográfico un artículo donde cada grupo tenía una interpretación complementaria a la anterior donde la divergencia de puntos de vista da una riqueza porque yo hago análisis temático aquí hemos hecho una interpretación más de análisis del discurso y la riqueza me contrasta con esta obsesión que encuentro en el otro paper para ir todos contra los mismos datos y encontrarse que hay muchas soluciones hay muchas miradas que tenemos como personas que no solucionan ni la tecnología ni los datos per se por lo tanto no quiero forzar las tensiones porque creo que las complementariedades volviendo a ese ciclo de donde han salido los datos y las personas involucradas se sienten reconocidas cuando esto pasa después a manos del algoritmo o de identificar correlaciones cosas que son muy potentes y luego el punto de retorno que es más el tema de la comunicación de la ciencia como podemos decir que esto ha repercutido que las personas que se sienten que forman parte de esos datos aunque sean un uno entre millones creen que es acertado que representa la realidad buscar estas complementariedades o esta mezcla de métodos cualitativos y cuantitativos no es una posión de seleccionar cosas y ponerlas porque suenan bien sino porque es algo mucho más complejo a ver a mí me gustaría compartir dos reflexiones acerca de todo esto de la revolución digital y que puede hacer los posicionamientos feministas y es que la primera que ya la han comentado de alguna manera tanto Bárbara como María era que lo digital no es ni bueno ni malo es el uso que se le dé es el contexto en el que ha aparecido comentaba María lo de los en el contexto militar la herramienta que ella va a utilizar y ahora sin embargo el uso que le va a dar ella es totalmente diferente o sea que al final esa tecnología tiene una utilidad que puede ir en favor de aquello que decimos que es la sostenibilidad de la vida y sin embargo apareció en un contexto totalmente diferente o sea que a mí me encanta eso de que nos apropiemos porque está ahí el valor de eso qué valor le vamos a dar nosotras desde nuestras posiciones desde nuestros planteamientos y éticos etcétera o sea cómo se va a a reutilizar esta tecnología entonces primero eso ver que las tenemos que hacer este ejercicio de no demonizar nada a priori sino de apropiarnos para darle el uso que es beneficioso para todos y luego otra reflexión que escribimos este paper en Dimons sobre las perspectivas de género en el análisis de la economía digital y una de las primeras cosas que lo comentábamos con mayo era que hay muchísimos documentos muchísimos artículos que hablan del análisis de género de la economía digital o de las nuevas tecnologías y yo vi mucha osadía mucho como que para que nos entendamos como que cualquiera hace un análisis de género de esto y yo vi que había una carencia teórica en cuanto pero ¿a qué te estás refiriendo exactamente con este análisis de género? Porque la mayoría de ellos se ubicaban en este que comentaba antes de la economía del género en participación o sea que haya mujeres en lo tecnológico en toda la cadena de valor desde las programadoras desde las usuarias pero sin hacer ese cambio esa apropiación de lo tecnológico para otros usos de otras maneras etcétera y entonces desde esta posición acrítica que pienso que es porque quizás a lo mejor posiciones más críticas dicen no es que lo digital no va con nosotros porque nosotros ya a priori esto va en contra o sea o no nos parece que es adecuado pues precisamente como están estas posiciones críticas fuera pues las que participan del discurso son posiciones más dentro del paradigma dominante y entonces una de las cosas por ejemplo que se abordan más que puedes encontrar más documentación es el impacto positivo que tiene la digitalización en las formas de trabajo para las mujeres porque ahora como con el teletrabajo pues vas a poder trabajar desde casa y tienes la flexibilidad física y la flexibilidad horaria por lo tanto pues perfecto porque ya puedes conciliar no puedes o sea ya el problema de conciliar ya no existe ya puedes conciliar y además pues entonces ya bueno pues podrás participar en no te vas a pedir reducciones porque etcétera etcétera esto ya sabemos que es un un análisis pues bastante simplista y erróneo porque la lectura que podemos hacer es que a lo mejor esta flexibilidad de tiempos y de espacios es la versión yo digo 2.0 de la doble triple jornada laboral o sea ahora ya no es doble o triple jornada laboral ahora es la simultaneidad de las y lo profesional y lo personal y consecuencias que hemos tenido después de la pandemia que se han evidenciado con la pandemia es el nivel de ansiedad de es que llega a la vida porque y estabas en casa ¿no? sí pero es que no hay espacios no está no hay tiempo para el descanso para el ocio no sé qué y entonces esto gracias a la pandemia o por culpa de la pandemia luego se ha visto y sí que ha habido estas reflexiones más críticas más feministas pero a priori lo que encuentras de antes del 2020 es que wow todo eso a nivel de de conciliación para las mujeres va a abrir una puerta y creo que es porque faltaba esa visión crítica que bueno luego sí que la hemos tenido ¿no? bueno muchísimas gracias por todas las aportaciones la verdad muchas gracias por vuestras aportaciones ha sido muy interesante ahora tenemos 30 minutos para hacer un debate no sé si las personas que queréis intervenir presencialmente o a través de internet puedes decir tu nombre y también quería comentar no sé si finalmente nos ha podido acompañar a Joana Bre Bolar de la la experiencia de la escuela popular ecofeminista que sí que es cierto que los otros seminarios hemos tenido voces académicas y no académicas y en este caso ha sido más académico pero sí quería hablar de la importancia de que en esta reflexión pues tengamos experiencias como la de la escuela popular que no necesariamente aplican metodologías feministas sino también las de la universidad Hola a todos me llamo Marina y me ha parecido muy sugerente toda la mesa que tengo varias preguntas mi pregunta va perdón es que mi pregunta va un poco mi obsesión es cómo aterrizamos el paradigma de la sostenibilidad de la vida en esta realidad tan contradictoria en mi caso particular que sí que soy investigadora pero precaria o sea que hablo desde la academia pero hablo también desde mi experiencia vital en otros ámbitos cómo introducimos todo lo que tiene que ver con trabajo reproductivo en los análisis de viabilidad de experiencias socioeconómicas alternativas y en el caso concreto de proyectos agroecológicos que tienen una dimensión material muy obvia que a mí me hacía pensar todo el rato en los límites de la digitalización rescatando todo el potencial que tiene en términos de sistematización o facilitación no de procesos sino de bueno de distintas tareas tareas que tienen que ver con con la investigación y la recogida de datos co-creación de datos decirle como queráis entonces yo tenía como una cuestión muy concreta en términos de metodología si alguna podía compartir si es que comparto esta pregunta de cómo concretamente podemos aterrizar y por lo tanto tratar de romper esta trampa epistemológica de que lo productivo y lo reproductivo son cosas diferentes eso por un lado y luego caía en la paradoja de pues con esta movida de vendernos la moto de que trabajamos en casa y todo es hola Nuria qué fuerte y podemos hacer todo en el mismo espacio hasta qué punto se nos estamos la paradoja de estamos rompiendo esta división espacial de lo productivo y lo reproductivo que no es así no sé si me explico es que tenía esa inquietud y luego he dicho hostia esto de la digitalización que a mí me queda bastante fuera confieso o sea no soy nada me parecía muy paradójico y a ver no sé si me he hecho entender y si tenía algo más bueno si no damos más voces y luego repito ¿alguna otra pregunta? como te coñen dos dos o tres si no ya reaccioné a ver respecto a la primera pregunta que decías de lo metodológico y en tu con tu ámbito de estudio yo estaba pensando en Ricard que se dedica que hace temas ¿no? de 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 soberanía alimentaria que quizás a lo mejor no sé se me ha ocurrido que quizás a lo mejor tú podrías en este caso ayudarle respecto a la segunda pregunta yo creo que es que hablar de que del teletrabajo y de que estando en casa haciendo vida cotidiana y trabajando eso no era romper la dicotomía producción reproducción y tenemos que dejarlo muy claro de que no es eso no se trataba de eso porque porque eso sabemos las consecuencias que tiene psicosociales en los cuerpos de las personas que estamos verdaderamente agotadas algunos pero que romper esta dualidad de lo productivo y lo reproductivo va mucho más allá ¿no? de que es incluir de manera pues por ejemplo los costes ¿no? que suponen algunas tareas reproductivas en lo productivo ¿no? que no esté totalmente fuera del sistema y yo creo que bueno no sé las que lo hemos vivido creo que lo tenemos claro que el teletrabajo desde luego no es romper el paradigma productivo reproductivo y la primera pregunta yo te digo no sé si Ricardo puede ayudarte o le pongo en un marrón yo desde luego no no sé si otro compañero no sé si te voy a responder cambio catalán que diré más rápido no sé si te voy a responder exactamente lo que quiero decir pero sí que es cierto que en el análisis de todos los procesos de digitalización hay unas premisas básicas en el ámbito agroecológico que se producen y que es que la propia idiosincracia de la organización cooperativista las cooperativas generan procesos de exclusión precisamente cuando deberían ser más inclusivas precisamente en periodos y hay gente aquí que ha tenido experiencias en este sentido que puedes reforzar esta opinión en periodos donde hay niños pequeños que hay que cuidar o personas en el paro en realidad hay una dicotomía entre un proceso que tiene un elemento económico que está asociado a la alimentación con elementos de cuidado situaciones delicadas en que resulta excluyente y esto se debe a la propia organización la capa digital aquí no es significativa pero sí que es cierto que los elementos productivos y reproductivos de las cooperativas de consumo agroecológico y aquí hay gente que lo ha trabajado mucho más como la gente de la aresta lo han puesto muy de manifiesto y creo que es un elemento muy interesante la idea era esta la idea era contrastar como en una organización que en principio debería crear dinámicas a través de procesos de aprendizaje de más solidaridad etcétera pues genera un mensaje contradictorio en la manera en que lo aplica porque no se aplica al contrario es excluyente y para mí siempre ha sido una gran dicotomía igual que si en otros ámbitos adoptáramos software privativo cuando los valores abogan por un software más vinculado a elementos de la economía social o los comunes que a mi entender sería una perspectiva mucho más feminista creo que a nivel práctico sobre todo tiene que ver con las preguntas que te haces lo que estás buscando y a partir de ahí pues yo creo que puedes pensar tanto desde un punto de vista cuántico y cuál y abordarlo si haces cuantitativamente pensar de qué forma puedes calcular los costes económicos de la reproducción que seguramente hay algunas formas pensadas de seguir reflexionando en este sentido y por ejemplo ponerlos o incluirlos en el análisis si lo haces desde un punto de vista más cualitativo pues hay técnicas como las derivas por ejemplo que utilizan las compañeras de Madrid que por cierto trabajamos en la academia pero no somos la academia también tenemos una vida externa también se pueden utilizar es una metodología en sí sino que tú tienes esta inquietud y cómo haces para que estos elementos salgan también y no como datos secundarios y además también hemos hablado de esto sino como parte conjunta y luego Marta Barba ha hecho una tesis sobre el tomate en Euskadi con perspectivas feministas no sé si la tesis está en euskera pero es una tía muy maja y creo que podría interesarte a mí me gustaría también reflexionar sobre que el elemento de que necesitamos aparatos analíticos para no caer no solo analizar la parte reproductiva sino también la propia concepción de lo económico y todo el análisis no cae en analizar la parte productiva sino todo el entramado y que vaya dirigido a la sostenibilidad de la vida es una cosa que ya que ya es antes de internet pero es que internet lo que hace o este internet en realidad hasta las primeras dos décadas de internet o sobre todo a partir de la segunda parte desde 2005 porque internet no ha sido siempre igual e internet ha tenido fases su equilibrio de fuerzas y de poder en torno a la gobernanza de internet pero lo que hay ahora la situación que tenemos ahora considero que todavía es más importante tener un análisis con perspectiva feminista de la economía con la lógica que dices por varios elementos primero porque hay un elemento estructural a veces se dice que no hay digital gap en términos de acceso que tanto las mujeres como los hombres tenemos igualdad de acceso pero si entramos a mirar con lupa en términos de competencia solo un 15% de mujeres estudian informática todo lo que es cuanto más digital es algo más incrementa la brecha de competencias o conocimientos clave para poder operar en la economía esto supondrá transversalmente una exclusión una marginalización o precarización de las mujeres estructuralmente enorme también por la propia percepción de lo que se considera como conocimientos tecnológicos o competencias tecnológicas que normalmente son súper androcénticas y están muy masculinizadas eso de entrada y luego el elemento del teletrabajo el teletrabajo se desmonta la diferencia entre el espacio de trabajo y el tiempo de trabajo y el espacio y el tiempo de no trabajo que estás en casa y en el ordenador lo haces todo con whatsapp haces cosas de trabajo y cosas que no son de trabajo todos lo hemos experimentado y esto en la línea de lo que decía Mónica hay mucho debate hay autoras que dicen que está teniendo un efecto de mejora de la conciliación porque da más flexibilidad temporal hay otras que consideran que no porque está incrementando la oferta de mercado de servicios de cuidados pero con una mayor precariedad y mucha más segregación de género total que hay un debate en torno a esto y luego hay un tercer elemento que muchas veces no no sé con la digitalización el debate sobre si está incrementando la crisis de cuidados en términos de conciliación pero también está el tema de la violencia de género la crisis de violencia de género este modelo económico a través de la digitalización que se está llevando a trabajar más en los espacios digitales o trabajar más en casa precisamente estamos yendo hacia un modelo económico que nos obliga a estar más tiempo expuestos o expuestas en los dos espacios en los que más está creciendo la violencia de género en los espacios digitales o en las violencias digitales o en casa con la violencia tradicional histórica doméstica por lo tanto mi análisis es que la digitalización está agudizando enormemente las violencias machistas y que también tendríamos que tener esto en cuenta retomando el punto central de lo que quiero decir si antes ya era importante acercarse a un análisis que tenga en cuenta lo productivo y lo reproductivo y el análisis que pone la economía al servicio de la vida con la digitalización todavía es más importante acercar estos dos análisis y creo que es más difícil tenemos una teoría un análisis de la economía hacia al servicio de la vida pero una tecnología al servicio de la vida no lo tenemos tanto porque la tecnología la concebimos como una cosa más neutra algo más más allá de la economía como si fuera algo podemos utilizar o no pero toda la conceptualización de la tecnología y lo digital se tiende a ver como algo como un objeto desvinculado de la agenda incluso nosotros alternativos a lo digital tenemos muchas veces visiones muy objetivizadas de la tecnología como algo que puede existir independientemente de la agenda que haya o de las consecuencias que pueda tener desentendernos de la responsabilidad del uso que se pueda hacer de ella a este nivel la concepción de lo tecnológico enormemente antrocéntrico y neutralizado y segundo la gobernanza de la tecnología y los conocimientos tecnológicos es mucho más neoliberal mucho más desregulada y problemática en la distribución de poder de lo que es la economía la economía mira que tenemos un sistema financiero internacional criminal y todo lo que queráis pero el desarrollo tecnológico y la gobernanza de internet tal como está prevista ahora todavía es peor entonces aquí hay que entrar más al trapo la tecnología no solo da un mensaje negativo pero también porque también nos puede dar herramientas para autoorganizarnos y para para la ciudad en el sentido de reactivarnos y decir ya está bien hasta aquí hemos llegado bueno yo quería posicionarme en el otro lado con esto de la digitalización y el trabajo en casa a veces nos olvidamos de que si tenemos una perspectiva no ando-centrica así es como se ha hecho siempre como hemos trabajado las mujeres siempre esta división entre público y privado es una cosa relativamente reciente pero por ejemplo está Melina una profesora de geografía en la autónoma hizo una tesis sobre el trabajo a domicilio sobre todo en el mundo rural de cómo las mujeres se llevaban al trabajo a casa hacía trabajos que podían ser en la industria textil que se podían hacer en casa y que trabajar en casa es un tipo de trabajo que las mujeres históricamente han hecho ya desde siempre entonces esta separación entre lo público y lo privado y este trabajo remunerado una cosa que sale cuando sales de casa vuelves a casa y el trabajo se queda fuera y a casa es otra cosa no forma parte de la experiencia histórica de las mujeres y también es una visión muy sandrocéntrica de que tengas el trabajo y que tenga consecuencias negativas es algo que tenemos que valorar sobre todo durante la pandemia y el confinamiento pero tenemos que abandonar esta lógica de que el trabajo remunerado se hace fuera de casa y el doméstico se hace dentro estas esferas tan separadas que no tienen que ver con la experiencia cotidiana de las mujeres que siempre se han llevado a los niños a trabajar al campo o a donde fuera por lo tanto esta relación entre el mundo público y privado productivo y reproductivo en la experiencia de las mujeres siempre ha estado muy entrelazada me parece interesante que si la digitalización nos lleva hacia ahí pues pensarlo desde la perspectiva de las mujeres no reproducir el modelo masculino de la separación de lo público y lo privado y también vinculado con esto la tecnología cuando pensamos en tecnología pensamos en historietas en los ordenadores en los gadgets pero la tecnología también es una lavadora o una lavavajillas y cuando pensamos en tecnología no pensamos en estas tecnologías que han facilitado la vida enormemente a las mujeres me imagino lavar hacer la colada las sábanas por ejemplo no podría estar aquí si tuviera que lavar la ropa a mano de modo que hay una serie de tareas domésticas que me las facilita la tecnología y como la tecnología no le quita el trabajo a nadie porque no era remunerado ya de entrada pues si me lo hace en una lavadora pues tengo un espacio vacío en mi vida un trabajo que no tengo que hacer y creo que es interesante también desde una perspectiva feminista como la tecnología sí que nos beneficia a las mujeres y en el trabajo doméstico hay muchas cosas que nos facilitan la vida en relación con el trabajo doméstico y en relación con lo que decías Marina de cómo podemos incorporar esto todo este tema reproductivo en estos análisis pues hay una pregunta que hago mucho es qué hace posible que estemos aquí estamos en un ámbito productivo como el de hoy qué hace posible que hoy estemos aquí y pensarlo de una manera tan acumulada en el tiempo como alguien me tuvo que gestar darme a luz y cuidarme y si no hubiera sido así yo no podría estar aquí por lo tanto todos los cuidados que he acumulado quién los ha hecho qué trabajo ha implicado y qué trabajo ha hecho falta para que yo pueda estar aquí y estar aquí con cordura y además simultáneamente mientras mis hijos no lo están porque si tuvieran que estar aquí seguramente no estaré aquí hay una escuela hay unos servicios públicos que facilitan que yo pueda estar aquí para que una cosa que es responsabilidad mía compartida pero también mía la está asumida otra persona que pueden ser los profesores y profesoras de mis hijos ¿qué hace posible que esté aquí? pues es una pregunta que me hace permita pensar en este iceberg de todo esto que apoya este seminario de hoy poder pensar a todo esto que está apoyando todo esto que tiene que ver con lo reproductivo es una posibilidad repensar esta relación entre los dos ámbitos no sé como vamos de tiempo para añadir alguna cosa bueno esto me hacía pensar en las bases materiales de que estemos hoy aquí se han visto impactadas por la doble disrupción de la tecnología y la COVID están saliendo análisis de impacto negativo con la violencia de género pero estamos viendo la puntualice verde de cosas donde hay un pequeño ecosistema donde se han visibilizado más los cuidados las interdependencias a efectos de algo que a lo mejor es personal y no sé si es extrapolable pero hay margen para la investigación y debería activarse este campo sobre cosas muy recientes otra vez el factor tipo en clave de co-creación que es donde decía que tengo la experiencia en el aprendizaje y también los errores sobre los que construir de que realmente son espacios donde se visibilizan mucho los privilegios para trabajar que se beneficia mucho del cara a cara del cuerpo del posicionamiento incluso lenguaje no verbal entonces la duda es cómo lo hacemos para evitar porque las condiciones lo requieren la cultura del trabajo es la que es para que esto sea compatible con esta presencialidad limitada de las pantallas como metodológicamente no sea renuncias a concentrar en el tiempo porque a veces por lo tanto como mueves un aparato de investigación unas metodologías y no caer una dependencia una mera especulación para replicar estas dinámicas de comunicación porque enriquece mucho los datos que puedas tener y también en detrimento de cosas no previstas que forman parte de la investigación y que tienen que estar allí bueno en primer lugar dar las gracias por las reflexiones que habéis hecho son muy interesantes y he llenado dos páginas de apuntes y como sois personas que me he formado leyendo si tienes este punto adicional de poderos escuchar y se agradece mucho yo diría que tengo una reflexión más que una pregunta una pregunta implícita cuando hablamos de cuestiones digitales siempre me viente a la cabeza por un lado lo que comentabais del tiempo pero también la cuestión ambiental por los flujos extractivos que hay detrás y al final como entendemos los procesos de digitalización vinculados a la perspectiva privada productivista y al final como nos relacionamos con estas tecnologías que tienen que ser una herramienta para conseguir cosas y no solo las visibilizamos como un común urbano como podría ser una perspectiva interesante como mínimo desde los ecofeminismos me parece clave esta idea de las lavadoras nos han facilitado la vida nos facilita muchos procesos de nuestra vida pero tenemos que tener una lavadora a todas las personas en nuestra casa tenemos que plantear que es una cosa compartida pongo el ejemplo de la lavadora que siempre comento pero internet como hemos acostumbrado a tener un ordenador en casa y que este ordenador tenga una obsolescencia programada tenga una mejora tecnológica cada equis tiempo pero también sabemos que hay unas limitaciones físicas y materiales vinculadas a esta extensión tecnológica cómo hacemos que la llegada de estas herramientas no se produzca desde una perspectiva individual sino que sea colectiva y que tenga en cuenta los límites duros porque en estos momentos tienes un disco duro y crees que en tu disco duro cabe todo pero seguramente acabas teniendo muchos discos duros a lo largo de la vida será un conocimiento que acumulas para ti y cómo hacemos que estas bases de datos se compartan estén desmercantilizadas y que se entiendan o cómo a lo mejor volver a tener un ordenador en la biblioteca y hacer un uso común cómo hacer estas vinculaciones no sé si se me entiende Bueno, partiendo a la base de que las bases materiales de la tecnología que tenemos son una oportunidad volviendo a lo que decía Mayo hay una vida de internet originalmente era internet escribir y leer read write web donde la limitación tecnológica si queremos era era más favorable a identidades mezcladas a conversación a cosas que tenían otros tiempos de reflexión la aceleración la capacidad de infiltrarse en cualquier tipo de interacción y cualquier tipo de detalle digitalizarlo y creo que apunta al final a cuestiones personales en cómo vamos aprendiendo a apartar el sonido y cómo hacer que hacer que tu enfoque no esté distraído porque al final es un tema de atención ya sea con la abundancia material de capacidad de procesamiento o de acceder a contenidos pero si lo pensáramos más como un bien escaso o circunstancial pues a lo mejor haríamos un uso pues con otra temporalidad y no nos distraerían cantos de sirena que son los que hoy en día generan un ruido un poco productivo también productivo estoy totalmente de acuerdo para mí la respuesta o reflexión que haría es que todo esto es imposible dentro del contexto capitalista el problema es el capitalismo y si podemos entender que pongamos el contexto del sostenimiento de la vida en el centro y si esto es compatible con el capitalismo y no somos la lavadora el transporte la vivienda en las ciudades en general y cómo pensamos toda la economía y dentro del capitalismo cuesta mucho de pensar cómo encaja porque es una lógica contraria la que plantea el capitalismo la que planteamos nosotros de poner la vida dentro de la economía es una crítica al capitalismo en sí misma por lo tanto la solución para mí consiste en cargarse el capitalismo para mí la vida es esa pero cómo hacemos eso obviamente es como se hace y para eso no tengo respuesta no tampoco tengo respuesta pero lo que comentabas tiene que ver con estos procesos globales y como estas y como estas crisis de los últimos años han marcado muchísima diferencia entre el supuesto norte y el supuesto sur y como estamos expoliando a comunidades enteras y como la digitalización nos lleva a esto también y una de las prácticas feministas también tiene que ser justamente cómo luchar contra esta adolescencia programada cómo hacer programas que puedan funcionar y en máquinas antiguas y que no hagan falta máquinas nuevas todo el tiempo y nos han colado por ejemplo Microsoft no era todo Microsoft y ahora todo es Microsoft entras y ahí tienen todos los datos automáticos tienes Steam Skype todo conjunto todo trabajado y cogen estos datos y además nuestras unidades universidades pagan un dineral por esto cuando habría soluciones mucho más económicas de código abierto y como investigadoras que estamos en estas en esta situación las universidades tendríamos que luchar desde la universidad para que no sea así y lo que decías antes sobre los datasets comunes para hacer investigación te pagan por producir y aquí está la obsolescencia de los datos para producir datos nuevos pero no puedes tener dinero y tiempo para analizar datos que ya están y esto es una pérdida impresionante porque si podemos compartir datos cualitativos y cuantitativos mundialmente y hacer análisis más en profundidad sobre estos datos pues surgirían cosas fantásticas y en cambio muchas veces has tenido tiempo de analizar la mitad de los datos que has producido con tu investigación y tienes que ir a otra investigación porque si no las personas precarias se van a la calle y tienes que buscar dinero para tener nuevas becas y esto impide que se utilicen estos datos por lo tanto la lógica de la obsolescencia programada también está en la investigación y también tenemos que pedir que nos den la posibilidad de hacer investigación con datos que ya tenemos y que ya están ahí y que pueden proporcionar todavía mucha más información bueno para terminar agradecer a todo el mundo ha sido un debate muy enriquecedor y quería reaccionar a este elemento de internet o el potencial de internet pro común demons el grupo de investigación demons significa digital commons no es casualidad de hecho las nuevas tecnologías de internet han supuesto una nueva ola de procomunes si tenemos si tenemos los procomunes históricos naturales con la lógica de la escuela de Ostrom ahora tenemos toda esta ola de posibilidades de que el procomún no sea un tercer modelo aislado sino que esté en el centro de la economía que no sea mercado y procomún como el pequeño sino que esté en el centro esta es la gran hipótesis de todo lo digital de todas teorías digitales y lo comento porque antes he hecho una exposición muy negativa pero está toda esta posibilidad de generar procomún a través del proceso de digitalización en estos momentos concretos estamos en un cambio de época muy grande en estas décadas actuales estamos sufriendo una 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 búsqueda del procomún ahora hay una esta búsqueda como lo que había antes del procomún digital de todo el potencial de conocimiento abierto que apuntaba a Bárbara que genera y que ahora las grandes corporaciones están intentando cerrar y para poder superar superar este momento este este acoso a los procomunes relacionado a la revolución digital y otros elementos creo que los feminismos y el feminismo digital es esencial es capital para poder ir más allá de la situación de acoso al procomún porque si vas a ver vas a ver los planteamientos que vienen de las alternativas digitales de nuestros propios entornos de mi propia trayectoria de la cultura son planteamientos que se llaman se basan en la idea del homo económico económicos que reproduce muchos de los elementos que critica la economía feminista el homo económicos que solo puede ser con una tecnología digitalizada descentralizada perdón y así todo el mundo podrá ser autónomo y operar de manera descentralizada porque el blockchain y los DAO permitirán liberarnos de las dinámicas de poder porque la tecnología por sí sola nos dará una posición de autonomía personal estos son los planteamientos que hay en las vertientes alternativas o no hay ningún elemento de homo económicos con un análisis de la reproducción social no hay análisis de la sostenibilidad económica casi no hay perspectiva ecológica de las de discursos alternativos de lo digital y por todos estos elementos creo que verdaderamente hay una combinación potente de incorporar la perspectiva de las teorías feministas para poder desbloquear este acoso del procomún digital en el que nos encontramos ahora y espero que el congreso sea un granito de arena entre todas para poder hacer frente a esto de la lógica de la tecnología al servicio de congreso no lo he mencionado antes pero escuchando a María en este con este elemento de las neutralidades que se nos cuelan bueno que no el congreso será presencial sobre todo sobre todo presencial en Barcelona pero habrá la posibilidad de participar online sobre todo para aprovechar la expansión que ha habido del congreso en Latinoamérica en el anterior congreso que fue online animamos mucho a contribuciones de Latinoamérica y otros continentes al congreso a través de esta vía contaremos con traducción de catalán en castellano hoy hay traducción pero durante el congreso también habrá y también durante los días laborales del congreso el jueves y el viernes habrá ludoteca a demanda y el sábado que es horario no escolar habrá actividades para los niños pequeños o sea que se han tenido en cuenta otras edades muchas gracias gracias